Pokémon de ruta atrapado Muy buenas a todos, que tal estéis y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chiguita Fénix y bienvenidos al capítulo 44 de Pokémon Geart Gold RandoLoke Y bueno, vamos a ver cómo es viernes, vamos a ver qué tal va la historia Espero que paséis un buen fin de semana, los que tengáis vacaciones, lo que queráis Porque este domingo es el domingo de Ramos Así que vamos a ver qué sucede con estas fiestas Que para mí, pues eso Está muy bonita y tal, yo saldré y tal a ver todo lo que vaya a ver Pero la verdad, muy cortas Muy cortas las fiestas, ya está, no hay más No sé qué decir Y bueno, este viernes, o sea, las 8.09 No sé si subiré el vídeo de Casas Cerrados Si lo subo, enhorabuena O sea, pero bueno, de momento no tengo intención Si lo subo, o sea, de puta madre, ¿vale? Y si no, pues la semana que viene, segurísimo Que habrá uno o dos capítulos, ¿vale? Porque no quiero tampoco alargar mucho Dije que iba a ser una o dos semanas sin subir A ver que si me pongo mejor de todo esto Pero bueno, tampoco quiero dejarlo mucho ahí, ¿no? Así que bueno Y si es posible, pues si termino esta serie o lo que sea Pues mira, pues mejor, ¿no? Así pues, simplemente el de Casas Cerrado Y entre otras cosas, mejor No, menos vídeos Y mejor Porque son de risa, os vais a pasar muy bien En fin, no se abren la puerta Bueno, necesitas una contrasilla que solo conoce el Team Rocket Midorino ¿Qué? ¿He perdido? ¿Qué? ¿Solo soy un soldado? Y no conozco la contrasilla Lo siento por ti ¡Guau, guau, guau! Itchie Para abrir la cerradura de la sala Donde se encuentra el emisor De ondas tañinas Es necesaria la voz de alguien en particular Y esa persona es el ejecutivo Petre Del Team Rocket Por lo visto, se ha escondido en el despacho de su jefe Sin embargo, para entrar en el despacho También es necesario una contrasilla Itchie, primero debemos averiguar la contraseña Del despacho del jefe Vale El chico de la capa es muy fuerte Le he contado todos los secretos de la guarida Pero lo que no le he dicho es Que para acceder al despacho del jefe Hace falta dos contraseñas Trabajar para el Sleep SA Pero ahora investigo por el Team Rocket Ya estoy bien de tantas preguntas ¡Se acabó! Occielena Occielena Un error táctico acaba conmigo Una señal de red que vuelve locos a los Pokémon Todo un éxito Mi ascenso está asegurado Esta derrota no significa nada Que si conozco la llena contraseña A lo mejor Pero no es para débil Vale, Mosty está al nivel de los demás Rampardos La contraseña del despacho del jefe La contraseña del despacho del jefe es cola o slowpok Pero no se serviría de nada si no tienes las dos Vale, ya tenemos una que se llama cola slowpok Jejejeje, me desafías un combate Bah, es una locura Pero tienes que callar, eso se me gusta Si me vences te diré la contraseña de la oficina del jefe No se pasa Que diga, no, no os pasa No se pasa La cocina del despacho del jefe es Cola Raticay, la cocina del despacho del jefe es Cola Raticay, pero no sirve nada dentro de las dos. Vale, Cola Slopo y Cola Raticay. Hueso raro. Restaura todo. Pues antes, ya tenemos uno más. Me da igual que los pokémons que hemos ofrendido en nuestros experimentos. Para curarnos, digo. Piel tosca. Mi fuerte es el pensar, no pelear. Si amplificamos nuestra peculiaridad señal y la difundemos por todo el país, me emociono solo de pensarlo. ¿Qué potencia tiene eso? ¡Cien! ¿Y quién puede aprenderlo? ¡Todo el mundo! ¡Hostia! A ver, Nubes ya tiene su propio ataque de 100, pero Warriors no. Y caballitos ya también lo que tiene, básicamente, casi. Monsters también. Ciencitas. O sea, Warriors es el que falta. No. ¡No! ¡No! Bueno, es igual, porque de todas maneras casi no lo usamos. No está bien, así puede envenenar. A ver... El ataque especial 40. Recibos, pueden llegar a envenenar. No he hecho un buen toque de 100, pero bueno... ¡Es para que tengas ataque de higiene más! ¡Sanabol! ¡Ay, espera! ¡Oh! ¡Tan joven! ¡No me gusta! ¡Pero debe eliminarte! A ver, podríamos haberlo hecho por Task Force también. ¡Slacking, chavales! ¿Tiene mutatipo? Rivel 31. Cambia defensa. ¿Eso qué hace? El usuario emplea su poder mental para intercambiar cambios en defensa y defensa especiales con el rival. ¿Qué coño? ¡No! ¡Cincher! ¡Starly! ¡Vaya! ¡He perdido! ¡Es mi última visión también! Me derrotó alguien tan joven como tú. Cuando estábamos secuestrando unos pokémonos, un chico de pelirrojo de extraña virad me machacó. Chico pelirrojo de virad extraña. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Giovanni! ¡Vaya! ¡Giovanni! Concentra una luz de luz y ataca dos turnos después. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Este para este... Echi introdujo a la foto contra una puerta abierta. Aquí estás. Eres Echi, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No sabes quién soy yo? Giovanni, el gran Giovanni. ¿Eh? ¿Que no podría pasar por Giovanni? ¿Que no nos parecemos en nada? Me cachi, con lo mucho que me he estado practicando Soy el ejecutivo Petrel, de Team Rocket ¿Pretendes colarte con la sala del emisor de ondas dañinas? No tienes nada que hacer Esa sala está protegida con una contraseña especial La contraseña es Viva Giovanni Jejeje, ¿te sorprende que te la haya dicho sin más? Eso es porque aunque conoces la palabra no pasará nada La puerta solo se abrirá si soy yo quien se pronuncia la contraseña ¡El señor Petrel! ¡Vamos a por él! ¡Swamper! Vale, vamos a Gol de Roca ¡Lonatón! 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 ¡Riolo! Mira, pues no se te da mal ¡Sombra vil! Nivel 32 Yo no pude evitarlo ¡Que Giovanni me perdone! Hace tres años, Giovanni resolvió el Team Rocket y desapareció Pero sin duda, estás de alguna parte esperando el momento de aparecer ¡Ja, ja, ja, ja! No me importa haber perdido contra ti De todos modos, nunca podrás abrir la puerta de la sala sin vivo ¡Viva Giovanni! El morclo imita la perfección a la voz de Vétrel ¿Y si...? ¿Tocó coger a ese morclo? ¡Viva Giovanni! ¡Viva Giovanni! ¡Viva Giovanni! ¡Viva Giovanni! ¡Viva Giovanni! El morclo ha dicho la contraseña de la misma voz que Vétrel La cerradora con reconocimiento de voz se ha abierto Vale, antes de ir para allá Voy a curar Así que losing brake ¡Vivi! ¡Viva Giovanni! Así que vendras Ver Middyn Con el menor El monstruo Deja ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo cambiarlo, pero me culo en cada turno un poco. Y lo mata a él. No está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Nivel 33. Qué lástima. Si te unías al Team Rocket, podrías llegar a ser el ejecutivo. ¿Qué más da? Ahora que el experimento de misión ha sido un éxito Lo que le pasa a esta guarida no es importa un bledo Nuestras miles son mucho más elevadas Muy pronto conocerás lo temible que puede llegar a ser el Team Rocket Disfruta ahora que puedes Lo siento Ichi He visto que lo estabas haciendo tan bien tú solo que me he mantenido en el margen Ahora todo lo que quedas por hacer es apagar esa estrella de señal de radio Esa es la máquina, pero no veo ningún interruptor Debemos debilitar todos los Electrode Eso detendrá la máquina y no transmitirá más esa extraña señal Lo siento por los Electrode, ellos no han hecho nada malo Ichi, yo me encargo de la derecha, ocúpate tú de la izquierda Vale, pues como esto no es una nueva zona Vamos a intentar atrapar ese Pokémon de ruta Vamos a ver Poco resplandor Sombra Bill Sombra Bill Sombra Bill Sombra Bill ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Puedo cambiar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! Pokémon de ruta atrapado, que viene siendo la guarida esta. ¡Pokémon tipo psíquico! ¡Sí! Eh... ¡Bola de pillar! ¡Pillar o moler! Vale, ahora sí, a reventarlos a todos. ¿No le afecta? ¿En serio? Quiero cambiar el poke. ¿No le afecta a nada? No me lo creo. ¿No le afecta a nada? No me lo creo. ¿No le afecta a nada? No me lo creo. ¿No le afecta a nada? No me lo falen. No le afecta a nada. ¡No le afecta a nada! ¿No le afecta a nada? No, no le afecta a nada, pero no. Un saludo. No me afecta. ¡Suscríbete! 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 repartió experiencias dice el ayudante del profesor Ouk en el primer piso de la ciudad fucsia en la ruta 15. Se han capturado 50 especies. WTF No creo, ¿no? Ah, no, no, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Pero lo voy a conseguir fuera de cámara. Os voy a contar dónde es. Es aquí. Es que no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Vale, aquí empieza a hacer eso, tirando para arriba, hay la casa del profesor Ouk, el ayudante este. Bueno, pues si le das la escama roja, parece que te da el repartió experiencia visto. Así que yo lo cogeré fuera de cámara, porque si no es que va a ser más largo el vídeo un día sin par. Así que bueno, voy a abrir el centro Pokémon, lo de siempre, aquí, y guardo la partida. Vale, para el próximo vídeo lo más seguro es que tendréis ya el repartió experiencia. Así que lo de siempre. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos y si luego hay casos cerrados, pues ya os digo, muy bien. Si no, pues la siguiente semana segurísimo que hay uno o dos capítulos. Así que bueno, nos vemos el próximo día, que no sé si puedo... A ver, os comento, porque claro, la semana que viene es Semana Santa. Entonces, a lo mejor subo vídeo hasta el miércoles, porque el jueves y el viernes es fiesta y no vais a estar viendo vídeos. Igual a lo mejor el miércoles o el jueves, de lunes y el martes quizás, o el lunes y miércoles, hasta el miércoles. Pero claro, los días especiales son el domingo, jueves y viernes. Quizás el miércoles también, vale, pero el martes depende de la ciudad en que estéis. A lo mejor sale o no sale procesión. Pero los días importantes son miércoles, jueves y viernes y luego el domingo. Y con más inri, jueves y viernes. Entonces, voy a traer vídeos hasta el miércoles, vale. Jueves, viernes, sábado y domingo no va a haber vídeo. Y luego el lunes seguiremos, ¿ok? Y espero que no ocurra nada malo. Así que todo, nos vemos en el próximo vídeo con más el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. ¿Vale? Y que paséis un feliz fin de semana y buen domingo de Ramos. Nos vemos, chavales. Hasta el lunes. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.